Muy buenas tardes a todos los suscriptores de YouTube, Sam Backman Free es condenado a 25 años de prisión. Hoy fue la condena ya después de que se encontró culpable. Estuvimos esperando hace unos tres meses, creo que fue, a que se dictara lo que sería la sentencia de este personaje. Y le dieron 25 años de prisión. 25 años de prisión y tiene que pagar la confiscación de más de 11 mil millones de dólares. Le van a confiscar 11 mil millones de dólares. Sam Backman Free acaba de ser sentenciado a 25 años de prisión. ¿Recuerdan cuando alguna persona supuestamente muy inteligente estaba tan segura de que ni siquiera iba a ser investigado? Bueno, Elon Musk pensaba que no le iba a pasar nada. Pero igual, yo siento como que le dieron pocos años. Y ojo, atención aquí. No es que yo deseo que le den más años. No tengo nada en contra de él. Él no me hizo nada. Yo no tenía dinero en su exchange. Pero para la cantidad de dinero, 500 millones de dólares. Para el defraude que él hizo. A los clientes. Para el engaño. Money laundering. Todo. No pagar taxes. Solamente 25 años. Y ahora hay que tener mucho poder y mucho dinero. Por eso, si tú vas a robar, tienes que robar en grande. Para que tú, con ese mismo dinero que tú te robaste, lamentablemente, no les recomiendo a nadie que se metan cosas malas, lamentablemente, tú poder resolver a tus mismos abogados y quedar. Porque 25 años, o sea, y yo lo digo en comparación, por ejemplo, a la gente de Silk Road le dieron años en prisión. Le dieron vida en prisión, perdón. Ok, le dieron a la sentencia, le dieron vida en prisión. ¿A quién fue a este tipo? Bueno, pero es que a Baina no le dieron mucho tiempo tampoco. ¿Cómo que se llama? Bernie Madoff. Le dieron 150 años en prisión. Aquí hay que ver. Aquí hay que ver. Sentence. Hay que ver cómo lo hicieron 150 años le dieron a Bernie Madoff. Pero al de Wall of Wall Street. Wall. ¿Cómo que se llama? Bernie Madoff. Ese no hizo ni un año en prisión. Cuatro años le dieron. Y sirvió 22 meses antes de que sea liberado. Y este tipo defraudó el gobierno, defraudó el país. Y solamente le dieron cuatro años. Pero Sam Backman Free, mira aquí donde se está hablando de Elon Musk. Porque Elon Musk dijo que él no sería ni investigado. De que Sam Backman Free es un donador demócrata. Así que no será investigado. Elon Musk, una vez más, equivocándose. Normal por aquí. Ahí está. Pero aquí dice Stole. Sam Backman Free se robó millones de dólares de los clientes. Le mintió en la corte. Y solamente le dieron 25 años. Ross Uldrich creó una website que servía. Y por eso está sirviendo dos vidas en prisión. Injusticia al más fino poder. Es verdad. Por eso es que yo me lo encuentro poco. Porque coño. Se estuvo hablando de todos los cargos que le pusieron a él. De que él iba a ser 150 años. Ustedes vieron el video. Pero yo en verdad no es que deseo que él tenga más años en prisión. No se lo deseo a nadie. Pero yo siento que para lo que se esperaba y para lo que él hizo. Yo siento que le iban a dar mucho más tiempo. Y el hecho de que él solamente haga 25 años. Lo veo bajito. Y hay titulares por ahí que dicen que es ejemplar. Que es ejemplar. O sea, como que le dieron una cantidad de años que no le habían dado a nadie. Pero no creo. No creo, señores. El Bitcoin se mantiene en los 70.800. Con su movimiento ahí lateralizando en esta área. En esta zona. Chiva ha estado creciendo interesantemente. Chiva ha estado creciendo interesantemente. Ok. Así que estamos ahí dándole seguimiento a Chiva. Llegó a cuál fue el punto más alto. 3253. Bueno, mi gente. Eso ha sido todo por este video. Díganme qué ustedes piensan de esta sentencia. Ustedes.